Leonor Mejía es la presidenta del Partido Acción Nacional en Querétaro y vienes muy guapa el día de hoy, Leonor. Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Ángel. Muy buenos días. Y traigo aquí una ropa típica de Landa de Matamoros. Preciosa, muy bonito. Y si andan pensando todavía en el tema de los regalos, apoyar a nuestros artesanos querétanos es una muy buena opción. Así es. Muy bien. Leonor, ¿de qué nos platiques el día de hoy? Platicarte, Ángel, auditorio, que el día de hoy venimos a hacer un resumen de lo que hemos vivido este año en el PAN, en los gobiernos panistas. Empezamos por el tema del Partido Acción Nacional. Al interior del partido este año renovamos todas las estructuras de los comités. Todas las estructuras, perdón, del partido. Estuvimos también renovando el Consejo Estatal, el Consejo Nacional, nuestros comités municipales, en donde es importante recalcar que ya implementamos el tema de paridad, ya no solamente en los hechos, sino ya en el papel, en nuestros estatutos. Ya nueve de los dieciocho municipios, al menos, son mujeres. Hoy tenemos nueve presidentas en los comités directivos municipales. Se renovó también el Consejo Estatal, el Consejo Nacional. Tuvimos también nuestra Asamblea Nacional, donde se tomó protesta estos consejeros nacionales que te comento. Pero también renovamos nuestros estatutos y el programa de acción política. Entonces, prácticamente este año fue de estrenar estructuras por completo en el Partido Acción Nacional. Y bueno, estamos listos para un 2023. También tuvimos la oportunidad de crecer un 16%. Nuestro padrón incrementó. Y bueno, lo presumimos. Es el padrón más confiable. Tenemos el padrón más confiable. Cada uno de los militantes que están en las filas de acción nacional tienen cursos de capacitación. Fueron de manera voluntaria afiliarse al partido. Y bueno, la intención es que también para 2023 crezcamos en este padrón. Y también un tema que se tocó en la reforma de estatutos es que nos abramos mucho a la sociedad. Que seamos un poco más fáciles la inclusión al Partido Acción Nacional. Tema importante para quienes a lo mejor no están tan familiarizados con los procesos para afiliarse al PAN. La verdad es que en los años anteriores era un proceso. A diferencia de lo que se ve en otros partidos donde casi casi llegan, tocan la puerta y les dicen bienvenido, ya tienes tu credencial. Acá había una intención de que quienes quieran afiliarse a esta fuerza política lo hagan por un tema de convicción y conociendo precisamente los estatutos y pues la doctrina de acción nacional. Sobre todo los principios y vivirlos, ¿no? Y es por eso que, bueno, tenemos un curso muy importante que se llama el TIP. Que es un curso que toman todos los que quieren ingresar al Partido Acción Nacional. Pero sin duda vamos a hacer más fáciles las cosas para el 2023. Bueno, esto es en el tema interno. Te digo que tuvimos el crecimiento del 16%. Son muy buenas noticias para el Partido Acción Nacional. Esperemos que en el próximo año rompamos ese récord. Y, bueno, en el tema de los gobiernos, bueno, sabemos perfectamente, tenemos a los mejores gobernantes, al gobernador mejor evaluado, a los alcaldes mejor evaluados. ¿Y qué pasó en Querétaro en los gobiernos panistas? Decirte que, bueno, este año, como todos lo sabemos, se colocaron los cimientos de un mejor futuro que viene para Querétaro, ¿no? Y esto fue en un tema de infraestructura. Se inició la obra de reingeniería vial más importante de la historia de Querétaro. Un tema que le teníamos que entrar, como lo hemos platicado en este foro. Y, bueno, que incluye la obra pluvial, que incluye puentes elevados, que incluye pasos inferiores, un carril de transporte público, una ciclopista y también banquetas ampliadas para que la gente pueda caminar con tranquilidad. Esto en el tema de 5 de febrero, que todos lo conocemos, pues que todos estamos haciendo un gran esfuerzo. Este año también fue un año de muchos retos, ¿no? El gobernador tuvo retos importantes, todos lo sabemos, el gobernador y los alcaldes, pero los enfrentaron, ¿no? Le dieron la cara a los retos y hoy seguimos siendo un gobierno de dar la cara de enfrentar los retos. Y también, hablando de resultados, te puedo platicar de cada uno de los municipios, pero de manera general te platico. En Querétaro, con el alcalde Luis Nava, tuvimos la implementación de la Universidad de las Mujeres, tenemos la implementación del programa médico Contigo, en Corregidora con el alcalde Sosa, tuvimos la renovación de patrullas, un mejor sistema de alumbrado público en el Barqués, hubo una fuerte inversión en temas de obra social. En San Juan del Río, junto con el gobierno estatal, se remodeló el mercado Juárez, se entregó la nueva estación de bomberos. Y bueno, así te puedo decir, en el semidesierto se renovaron los caminos, y hasta en la sierra, en la anda de Matamoros, se entregó la nueva casa de justicia en este municipio. Bueno, muchos resultados. En temas de economía en el estado, ¿qué se vivió en este año? Pues sabemos que el gobernador y los gobiernos panistas, vemos claramente que la única forma de enfrentar estos problemas económicos tan fuertes que tiene nuestro país, es dándole confianza a la empresa, abriendo la atracción de inversiones, y bueno, es por eso que este año se tuvieron un crecimiento en más de 36 mil empleos nuevos. También tuvimos al menos 27 nuevos proyectos de inversión, que son empresas que se establecen aquí, que traen una derrama económica muy importante para el estado. Y bueno, en temas de seguridad, conocemos esta cifra, porque la hemos platicado mucho en este espacio, Ángel Amigos, una inversión histórica en materia de seguridad de 4 mil millones de pesos. Este año se cierra con 188 nuevos elementos de seguridad para que las y los queretanos vivamos con más tranquilidad. Y conectamos al nivel del estado con una policía certificada, capacitada y eficiente. En temas de salud, pues también lo conocemos, se abrió la clínica post-COVID, tuvimos un 90% del abastecimiento de las medicinas. Y bueno, quiero cerrar con un tema que también es muy importante que la gente sepa, como el sello de los gobiernos panistas, y que es decir que en Querétaro no entra ni entrará la corrupción. Y es por eso que Querétaro tiene el primer lugar en ausencia de corrupción, de acuerdo al índice del Estado de Derecho en México, realizado por el World Justice Project. Y bueno, pues somos un Estado ejemplo que incluso todos nuestros servidores públicos tienen cursos de anticorrupción. Y estamos batallando con este tema que ha afectado a todo nuestro país, pero sin duda, pues Querétaro siempre en la punta de lanza. Qué importante lo que mencionas, porque efectivamente pues es un balance de las cosas buenas que se han hecho aquí en Querétaro, pero el tema de la corrupción me parece fundamental, porque al final de cuentas vemos cómo en otros estados del país se ha normalizado esta permanencia o esta permeabilidad de la corrupción en diversos sectores, entre la iniciativa privada, pero también en el gobierno, etcétera, etcétera. Y aquí en Querétaro, yo lo recuerdo de lo primero que dijo Mauricio, el gobernador Mauricio Curi, ahí en la Casa de la Corregidora, en su primer mensaje, digamos, público como gobernador fue aquí no vamos a tolerar la corrupción y al que cachemos se nos va, se sale del gobierno, pero además lo vamos a meter a la cárcel. Entonces es algo en lo que han hecho mucho énfasis ahí en la administración estatal y ha permeado otras áreas y creo que puede ser una de las claves para explicar mucha de la bonanza económica y del desarrollo que hemos tenido en muchos sectores, Leonel. Totalmente de acuerdo. Y bueno, quiero aprovechar el espacio, Ángel, para felicitar a todos los amigos que nos escuchan, de serles una Navidad muy bendecida, un año nuevo lleno de satisfacciones, de salud y agradecerte a ti por el espacio, a toda la producción de RR Noticias, a todos los que han estado aquí jueves a jueves conmigo y agradecerles mucho, de serles lo mejor para este año que viene, muchas satisfacciones, muchas cosas buenas y mucha felicidad. Y que nos permita seguir escuchando tu punto de vista cada vez. Muchas gracias. Gracias, perfecto, nos vemos el año que entra. Estupendo, pues desde ahora te deseo que haya felicidad, que haya salud y que haya mucha armonía en la mesa de esta Navidad y que 2023 sea un año donde cumplamos nuestras metas, que tengamos salud y prosperidad. Muchas gracias, Ángel, igualmente. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti. Ha estado con ustedes Leonor Mejía, es la presidenta del Partido Acción Nacional en Querétaro, con ustedes esta mañana. Son las 8.23, regreso enseguida contigo.